Música 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 ¡Vamos! Empecemos vamos Lo tanto aqui que yo voy Lo tanto aqui que todo yon Abre mi caminete ¡Ey, Ey, Ey, Ey! ¡Ave, aciendolo, voy a yendo a punto! Ok, vamos a calificar a una y a una, ¿sale? La pedida de pulsante, no a la iglesia Ven, ven, ven todos mis amigos de la iglesia Si aquí, aquí vamos a dejar a una, ¿sale? A una y a dos No, ellos han sido un hombre, ponemos la cimera Bueno, a ver, con aplausos, a ver Quiero que nos apoye con aplausos a todos los amigos A ver, todos los bonos, los aplausos, a favor, ¿eh? El aplauso para el número uno, para ahorita A ver, el aplauso para el número dos A ver, el aplauso para el número dos A ver, una vez más, una vez más, un aplauso, un aplauso A ver, papá, con aplausos, el aplauso para ahorita Y el aplauso para el número uno, ¿eh? El aplauso para el número uno, ¿sale? Usted sabe que no se le hace, sí, usted sabe que no se le hace Que yo lo tengo abajo, va a bajar, ¿sale? ¡Ayúdenle! Usted o sea que usted no va a bajar eso, no se le hace solo No se le hace a la noche, no se le hace a la noche, no se le hace a la noche No se le hace algo, a ver Vamos a ver, vamos a ver la siguiente, vamos a ver la siguiente ¿Sí? ¿Tengo quién? ¿Qué fue la siguiente? A ver, aquí vamos a dejar una. A una la vamos a dejar, a ver. El aplauso para la de Rojo. El aplauso para la de Rojo. El aplauso para esa de Rojo. Ok. A usted, mi amor, mi amor. A ver. A usted, ¿verdad? A usted, ¿verdad? A usted, ¿verdad? A ver. Vamos, que ya se lo voy a poner en el mundo. A ver, el aplauso para el número uno. El aplauso para el número dos. ¿Alguien no me ha hecho un favor? A ver, el aplauso para la de Rojo.